¡Hola Tim! Amigos, estamos en un nuevo video y nos encontramos de celebración con nuestro buen amigo Rollercoaster México porque es muy importante, estamos celebrando su cumpleaños Y la verdad es que el día de hoy estoy muy emocionado porque evidentemente no pude festejarlo a lo grande pero sí con los mejores amigos que actualmente tengo y sí son, bueno ahorita no estoy en cuadro bus, pero está Maru y Alan que la verdad estoy muy contento porque se la vamos a pasar muy bien en este lugar, padrísimo, ¿verdad? Así es Tim, conforme van pasando los videos les vamos a contar más detalles de dónde nos encontramos qué vamos a hacer y por qué es tan peculiar esta celebración de cumpleaños como bien lo dice Yael, a lo mejor no podemos ir a rentar el grupo intocable por los temas de la pandemia pero pues también nos la vamos a pasar muy cool aquí en Cafetería El Ocho Es el Ocho Café Recreativo, así lo van a encontrar en todas sus redes sociales Y como ya dejo ahí les vamos a dar más detalles de qué es lo que caracteriza este lugar, ¿no? ¿Por qué nos gusta venir aquí? Así es Pero lo muy curioso amigos es que sí me gustaría platicarles que este lugar lo elegí porque más allá de todo queremos que ustedes hagan conciencia de que no podamos tener tantas reuniones y si no es necesario Entonces sí vamos a pasar una noche de amigos, pero jugando pues algunos juegos de estresa por ejemplo, lo que tenemos a continuación, ¿verdad? La verdad es que vamos a jugar algunos juguillos Y nos la vamos a pasar bien comiendo pizza en las hamburguesas, ¿verdad amigo? Así es, eso es lo principal, pasar un buen momento Cada cumpleaños es diferente, pero hay que darle siempre un toque especial Así es que para, vámonos, 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 porque hay que comenzar ya ¡Super! Bueno, ya nos vemos ¡Suscríbete al canal! Tim, al llegar a este café recreativo les van a entregar el menú, precisamente para que ustedes ya no tengan que estarlo traspasando entre comensales, pues es prácticamente para que puedan leer este código QR y que cada quien tenga el menú y pues evitemos toda esa parte del contacto como medida adicional ante el COVID-19. Bueno Tim, aquí pueden ir viendo el menú por categoría para los reyes de la casa. Aquí recuerden también es muy importante, hablen desde el desayuno, entonces prácticamente pueden venir desde temprano a jugar, desayunar y demás. Aquí les dejamos varias opciones Tim para que se den una idea de qué pueden venir y pedir para disfrutar aquí en el 8. Uno de los atractivos principales de esta cafetería es que ustedes pueden encontrar muchísimos juegos de mesa con los que pueden interactuar con todos sus amigos. Vamos a ver rápidamente, está el Uno Estaco, está Adivina Quién, Destreza, El Gengam, Battleship y muchos, muchos juegos más. Por ahí vemos también el turista mundial. Así es que ya saben que si quieren venir a un lugar cool, con un espacio agradable, tranquilo y con los amigos, pues este centro recreativo es perfecto. Amigos, y hoy la verdad es que me siento totalmente increíble y bueno, la verdad es que me siento con mucha emoción porque también nos encontramos con el canal de Good Vlogs, TH, para que lo vayan a seguir. Así es, la verdad es que hoy nos la vamos a pasar increíble, aquí comiendo pizza, hamburguesa y jugando y seguro nos la vamos a pasar bien, ¿verdad? Así es amigos, parece que tiene una bonita temática, tiene varios juegos de mesa, pero es que me está pareciendo un poquito asombroso porque nunca me han venido a esta zona, sobre todo porque está todo muy cool, todo muy tranquilo, pero creo que va a estar divertido, sobre todo pues aquí contigo por tu cumpleaños, espero que la pasemos muy chido aquí con Maru y Alan y bueno, nos esperan una gran noche. Super gran noche, así que quédense a todos los que ustedes en este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, pues yo pedí una cosa que se llama canasta francesa, que literalmente es una canasta canasta de queso con papitas a las francesas, bueno, trae queso y traen como con limentos. De este lado nos pedimos un hot dog con doritos espolvoreados encima, se ve bastante bien, déjenme aclarar que yo no soy fan de los doritos, pero me llama la atención por el tema del hot dog. Y bueno Tim, vamos a comenzar con el tradicional bar. Hasta aquí tenemos las categorías de transporte, cantante o grupo, deportes, libro o autor, elemento químico, díganos en los comentarios si ustedes son su fuerte en esta área de elementos químicos. Y por último, artículos de oficina, así que ya saben Tim, vénganse a pasar una noche de diversión aquí en El Ocho. Juscel! Está bien chiquita, ahora la hispanie chiquita? Pues es que te dije que es de la 4T. No, es que sí se va a caer. Sí, se va a caer. ¡Adiós, amigo! ¡No hay manera! ¡Ya! ¡No creo! ¡Ay, sí, pero va a caer a mí! ¡Ay, sí, pero va a caer! ¡Ay, sí, pero va a caer! ¡Ay, sí, pero va a caer! El aeropuerto está tan mal hecho Se cae, se cae A él le gusta ver el mundo, ¿verdad? Y otra vez ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Dejo aquí por lo más famoso, por lo más famoso. Y vas a sacar dos. Sí, de hecho, mira, me tengo que dar una cosa. Como la película de Star Story, ¿no? Premio a doble. Te ayudo, mi güey. ¡Ay! ¡Ay! Eso ya está muy chulo. Eso está comprado, es como un juego de la América. Pero la tienes que sacar con otro brazo. ¡Oh, espera! ¡Oh, espera! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga! Ahora, poné plano. ¡No! ¡Listo! Ok, es que eres con una mano, ¿no? ¡Muchas gracias! ¡Vamos! Yo le tengo que dar una forma de vuelta, ¿no? Oye, dice, yo me acabo la de mierda de mi salud. ¡Párale! Porque dice, no, el cabala me muero. ¡Sóltala, sóltala! Un poquitito más para allá y ya sale. Oye, quiero la dame, porque tú eres el que sigues, ¿eh? Sí, ya sé. Ahorita la persona debe meterle malas cosas. ¡Vale, dale, dale! ¡Venga! ¡Saleo! ¡Va a ponerla! ¡Uy! Es que sí, la cara está súper chica. ¡Voy clase en los juegos! ¡Vale, pollo! ¡Uy! ¡No, ya sé cómo! ¡Ya sacó los tacos malo, eh! ¡Ya sacó los tacos malo, eh! ¡Ya sacó los tacos malo, eh! ¡Uy! ¡La cebaste, ya! ¡Es cumpleañero! ¡Es cumpleañero! ¡Es cumpleañero! ¡Ay, cómo? ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡Vero acá, vero acá! ¡No, sí, caray! ¡No, sí, caray! ¡Alla no entiendo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Yo, no, no! ¡Yo, no! ¡No, no! ¡George! ¡Ma, def��! ¡Uy! ¡Ya se acarrió! ¡Un saludo! ¡Dale, dale, dale! ¿Soy una cosa? ¿Soy de color rojo? ¿Azul? No No Eh... Dejadme que lo hiciste Este... Eh... ¿Soy como un, bueno, como se cree? No ¿Un animal? No Este... Este, tengo llantas ¿Soy en un automóvil? No Este... ¿Tienes gasolina? ¿Tienes gasolina? ¿Es gasolina especial? ¿Es gasolina especial? ¿Gasolina especial? ¿Híjole? ¿Un camello burro? ¿Qué era? ¿Un avión? ¡No! ¿Soy amarilla? Soy blanco, soy morado, soy... ¡No! ¿Eres multicolor? ¿Soy un arcoides? ¿Soy un unicornio? ¿Has comido unicornio? ¿Has comido unicornio? ¿Ya? ¿Aquí sobra la carne de unicornio? ¿Estamos cerca, eh? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Estoy en el parque? ¿En la oficina? ¿En mi casa? ¿En la cocina? ¿En la cámara? ¿Soy un mueble? ¿No? ¿Me lo pongo? ¿En el microcés? ¿En el suéter? ¿No? ¿Un pantalón? ¿No? ¿Me lo pongo en la cabeza? ¿No? ¿En la cara? ¿En la parte inferior? ¿Sí? ¿Una chamarra? ¿No? ¿Un chaleco? ¿No? ¿Un chaleco? ¿Un suéter? ¿No? ¿Un barbina? ¿Un barco? ¿No? 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 ¿Sigue? ¿Sigue? ¡Se acaba el tiempo! ¡Sigue en esta línea! ¿Suéter? ¿Tres, dos, uno, dos, dos, dos! ¡Se acaba! ¿Quién de Peñarito trajo? ¿Cuál ha hecho? ¿Cuál es? ¿No? ¿Estamos una diva, eh? ¿Estoy una cuerda? ¿No? ¿Uso soy un animal? ¿Soy un murciélago? No. ¿Soy un ralo? Sí. ¿Soy una garrota? No. ¿Un pelícana? No. ¿Un águila? No. ¿Una lechuga? No. ¿Una lechuga? No. ¿Cinco segundos? ¿Era? ¿Tengo pico? No. ¿Pero dos kilos? No. ¿No? Bueno, ¿tengo dos patas o cuatro? No. No. ¿Es como pregúntale? ¿Es una garrota? 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 ¡Ah! ¿Lo vio, lo vio? ¿Qué? ¿Esto fue trampa porque sí lo vio antes? ¡Poco! Que no vea. ¿Una garrota? ¿Una garrota? ¿Sí? ¿Un animal? Sí. ¿Verde? No. ¿Rampo? No. ¿Azul? Sí. Bueno, no. No, no hay azul. Oye, está viendo en los ojos de Guzmán que vale. ¿Vuelo? No. ¿No? ¿Es acuático? Sí. ¿Es un turón? No. ¿Es un pez? No. ¿No? No. ¿No? No. ¿Es este gris? ¿Es este gris? ¿Gris? 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 ¿Es este gris? Este... Le gano tus hombros. O sea, sin nada, ¿verdad? Sí. ¿Diez? No, se queda sin ver más. ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Nueve! 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 Así que, Tim, como muchas veces le hemos pedido para Lani y para mí, ahora les pedimos de dejar una gran felicitación a nuestro amigo Loro 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 Couches por este cumpleaños que festejamos en el café hoy. Y la verdad es que estoy muy emocionado porque me la pasé bastante bien con estos amigos que la verdad es que se han vuelto parte de mi familia, parte de un team increíble donde no nada más creamos entretenimiento, sino creamos una comunidad bonita donde les llevamos lo mejor de lo mejor para que ustedes se diviertan y la verdad es que estoy muy agradecido. Gracias, amigos. Me la pasé bastante bien. Bere, que también fue parte de nuestros acompañantes. Y la verdad es que les pido, por favor, que le den manita arriba a este video y se suscriban, por supuesto, para que, bueno, también mis amigos de Maru y Alan sigan viendo más contenido, que seguro tienen más sorpresas, ¿verdad? Así es, que le den manita arriba para que sea la buena vibra y que podamos festejar muchos cumpleaños juntos. Ahora el que se viene es de Maru en octubre, entonces vamos a ver cómo va avanzando la cosa y esperamos seguir celebrando muchos más. Así que para que no se pierdan ninguno de estos festejos y ningún otro video, no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en todas las redes sociales para seguir haciendo más grande el Team Media. Nos vemos en el siguiente video y feliz cumpleaños. Gracias amigos! Nos vemos en la siguiente edición. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!